hola qué tal buenas tardes en esta ocasión vamos a observar el unboxing de uno de estos que han esperado como un par de años es un nissan gtr 2015 color azul ya lo había mencionado en un vídeo anterior tenía su motivo vaya tiene su motivo navideño y todo ese asunto este y vaya está bien padre gris vamos a hacer un boxing en la etapa la verdad es que no no ofrece mayor cosa hay unas que sí recién vi que están anunciando unos autos de autos de carreras con el motivo del de la foto del piloto en en el cartón y eso sí vale la pena juntarlos este como tal pues no no tiene mayor mayor cosa bien aquí están y vaya te presentan el número de de modelos que que estarán disponibles pero no incluso vayan ni siquiera es cartón y es este y es papel vamos a guardarlo de todas maneras vamos a dejarlo acá y muy bien ok vamos a hacer un cambio de toma para poderlo ver bien listo aquí este modelo está bien padre como ya se podía notar ya sabemos llantas de goma los rines bien nada más muy bien esto mejora cada momento es metal metal lo cual me complace ahí se ve el logo de nissan ahí está muy bien y otra cosa que estoy viendo que viene es para ponerles los cristales polarizados no los tiene de principio por lo que les comentaba yo de este colguete que que te ponían para navidad que lo pusiese pudieses poner en el en el árbol pero no vamos a ponerse lo y vamos a ver cómo se ve bueno para que quedase en realidad tendría que no moverse porque ahí están sobrepuestos los cristales pero la verdad es que está muy frágiles y se caen acá al al menor movimiento vaya yo todos 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 sabemos que estos autos no son para estar jugando este y no se tendrá que estar moviendo tanto pero muy bonito muy bonito muy muy bonito bueno pues ahí está nuestro nissan gtr 2015 al fin se abrió vamos a estar abriendo un poquito más cosas muy muy bonito ya se cayó uy bueno vamos a tener que tener cuidado con esto ok gracias bye y al final y estén en algún estante de estos en algún estante de estos Gracias. Gracias. Gracias.